de Ecuador no 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 Bateu directo para... La la arquivancada. Colocelso y el parede. En medio de campo de selección de Ecuador no conseguimos ainda se encontrar en el juego. Olha a roubada de bola. Quase, hein? Ay. Sobró para o Kendri Paz. Numa DVD. Chances, né? Poucas. Estaba hablando para o PC aquí. Agora, Renata. Puede mudar, né? Puede ser que aconteça algún lance, alguna cosa, nessa reta final de primer tempo e segundo tempo. Mas o jogo está... Cobrança do Di Maria para dentro da área. Tentou o toque de cabeza. Na sobra la volta, batida do rebote, defendeu o goleiro! Conchito por ahí, bien Di Maria, tiro de... Tiro de... Monti... Cuidado con Di Maria, centro de... Golazo de Di Maria! Tala dentro aquí, al cuti! Que golazo de Di Maria! Que golazo de... Realmente metió un par... Siempre el Fideo, siempre los cero arriba Argentina, número 31 de Ángel con... El equipo campeón del mundo. Y el Cuti... ¿Por qué... ¿Por qué sucio el ejemplo... ¿A qué un junto político involucrado? ¿Por qué sucio celular? No sé si creía esto. No sé si creía que no blev한다 lo sabemos y no le... No sé si vino a un partido 남자 lo sabe. Me lo le darán ahí. Hára un partido también. Gracias.